No sé por qué tiene ese villargo muy especial para nosotros Bastante, hay que ver que te mueve más que la compresa una coja o yo por el culo Pero tiene que estar lo tuyo, claro ¡A ver, Emilio! ¡Vamos a ir a ver el pueblo! ¡Que zarga, zargo! ¿Se acuerdan ustedes de esto? La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio un almendro Dicen que la vio un olivo Dicen que la vio la luna por el medio del camino Y el lunes por la mañana, ese lunes vendido Dicen que bajo del cielo, con la virgen del rocío Acariciándole el pelo Lo encontrar cruzar el puente, una tarde muy temprano Lo encontrar cruzar el puente, una tarde muy temprano Una tarde muy temprano Y le di adiós cachorro a ese Cristo tan gitano En su frente una corona, de rosales y de espinos De rosales y de espinos Y la sangre le sorrea por su semblante divino Y como no se reza, y como no se reza Yo me puse de rodillas Y la compañía al portada de su calle de castilla Un capote de agua te pusieron pa' que tú no te mojaras Pa' que tú no te mojaras Te pusieron, te pusieron Un capote de agua te pusieron pa' que tú no te mojaras Pa' que tú no te mojaras Transparente, transparente Que la cara de la virgen del rocío en los amados se siente Y yo pierdo la razón Y mi corazón te canta Que estando cerca de ti Que yo me rompo la garganta Cuando me miras Pa' ti Sevilla Un tema que hizo Rafael de León Sevilla Sevilla tiene una cosa Que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla Luna, sol, flor y mantilla Una risa y una pena Y la vie en Macarena Que también es de Sevilla Y tiene además Sevilla Un tesoro a cada orilla La girarda y su campana La esperanza de Triana Que también es de Sevilla Que también es de Sevilla Y Sevilla por tener Tiene la gloria en su mano A Jesús del gran poder Que también es de Sevilla Gracias